familia muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de cabecita donde ya sabéis que la variedad está a gusto y bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de Inazuma Eleven Victory Road ya sabéis que el apoyo que estáis dando al canal lo estoy eternamente agradecido muchísimas gracias por estar tan no sé emocionados porque haya vuelto el contenido diario de Inazuma Eleven la verdad que al igual que vosotros y vosotras sentís que estáis volviendo a una época donde fuisteis felices imaginaos yo que estuve 8 años 9 años subiendo este videojuego pues para mí al final es toda mi vida entonces estoy súper agradecido de que me tengáis tanto cariño y os juro que el cariño que tengo yo hacia vosotros es mutuo y cada vez que me veis por la calle me pedís una foto es que os pregunto por todo me estáis pidiendo que vuelva la intro antigua del canal de Gaby pero he pensado porque no hacemos una nosotros en plan el canal de cabecita o ponemos cabecita alguien se ofrece voluntaria hacer una intro que ponga cabecita que sea del rollo como la que hicimos la última vez ahora sí que si empecemos con el vídeo de hoy ya estamos en el menú principal y en el día de hoy lo que vamos a hacer es probar la dificultad máxima voy a jugar en la máxima dificultad que tiene Inazuma Eleven Victory Road como bien sabéis en competir contra vos tienes tres dificultades la clase 1 la clase está a rango sonaletais y rango divino el rango divino es algo muy importante y que nos va a venir muy bien para el vídeo que vamos a subir a las 9 y media nos va a venir muy bien para farnear muchos tipos de jugadores sobre todo jugadores buenos porque mucha gente dirá pero porque la pena tiene ya tarjetas de oro bueno porque hay putos frikis que se han dado cuenta que si te vas a tienda y tú consigues a ver que no se ve consigues los 30 puntos de victoria contra los bots y tú te vienes aquí hay pergaminos de desbloqueo de rango divino canjeas tu pista y ya tienes el rango divino desbloqueado entonces vas a competir contra vos rango divino y en el rango divino tiene esto me cago en mi muela por ejemplo campeones nacionales vamos a jugar un partido contra ellos me van a meter el rabo en el culo pero hemos venido a disfrutar yajiii y nazuma olestar a ver a mí la putada es que no puedas cambiar el nombre del equipo tío porque los de nazuma y deben olestar tío ya me empieza a tocar los huevos pero bueno muy bien aquí llega mi equipo mi capitán ahora mismo ese gordito la verdad que ese mejor capitán que podía tener y aquí tenemos mi equipo mi equipo ya hay varios que están doraditos luego el resto están ahí moraditos pero ya tienes un equipo que puedes competir contra quien quieras aunque vas a sufrir porque a día de hoy los equipos están rotísimos y no han pasado ni 24 horas y tenemos a estos colgados que tienen tres legendarios dos grandes jugadores y el resto que son jugadores que que compiten que también bueno y tango tío alguien me puede explicar por qué tango es el hijo perdido de jean-luigi bufón les jacin y castillas tío vale vamos a mover las frutitas balón para varios los voy a buscar un poquito de enfrentamiento efectivamente me da la morada de haitaki y vamos a probar el primer tiro ya tiene 621 y tango pero bueno con esta combinación con este golpeo con este regate hemos conseguido sacar el proyectil de tai 368 le quitamos la mitad por ahí bien vale 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 me la quita esto no lo he entendido toda la vida tío vale no sé qué va a hacer yo por si acaso tapo y pase tapo todo es que yo no conozco a nadie que no haya sufrido un tiro en un partido entero vale 443 me quita no tengo nada me quita también lo mismo que le he quitado yo así que bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer defender mejor vale para subir el balón buen balón para tor y vanguard bien balón ese balón de tor y vanguard me voy a esperar efectivamente voy a esperar a que haga la carrera para defender y que le pegue que le pegue visto lo que pasa que va a llegar el gonerrea de gabi vale llega el gonerrea de gabi pero no hace defensa y esto debería ser goy perfecto tenemos gol oye la verdad que se nota la dificultad se nota la dificultad a ver más que dificultad es que si os dais cuenta jugar un partido online es que da igual es jugar el mismo partido todo el rato buscan balones por arriba buscan balones al espacio es complicado tío y ganar un duelo de estos es literalmente imposible tío no lo toca porque no la toca tío vale está haciendo un pase lo que no es es aquí en a sound bueno me la va a meter tío me la va a meter loco es que es que es que cuando crees que conoces el juego y cuando crees que dice guau yo creo que mejorado el juego te pega una hostia de realidad y te cagas en tus muertos hay que lo que lo que tengo más claro aquí tío es que tienes que tienes que trabajar mucho el tema del tercer jugador o sea ya no sólo los dos que presionan sino el que tú tienes controlado todo el rato ya cuando haga mi vídeo de opinión daré un poco de opinión sobre el tema del juego qué cosas creo que tiene que mejorar qué cosas creo que para mí son infumables que hay muchas cosas que mejorar pero para hacer una beta la verdad que cuesta bastante maduro bueno es un tiro normal pero es una buena hostia también le deja la mitad tendríamos que haber buscado algún que cabrón me lo ha liado bien bien tapado bien tapado bien visto en verdad de un jugador dentro buscamos área bueno intentamos pegar una buena hostia intentamos pegar una buena hostia también esto es muy flow nba en el sentido de que tienes que intentar volverles locos intentar mover el balón de lado a lado a ver si encuentras el hueco y aquí entran muchos factores entre el factor de la formación el factor de cómo te mueves tú sin balón de hacerte hay yo lo que siempre voy a intentar es eso lo que siempre voy a intentar es evitar el tema de encontronazos tío porque porque es que si no es un villadón 311 y para hacer el aullido de lobo luego los tiros largos porque la gente no les está explotando demasiado pero los tiros largos cuidados con balón por arriba bien buen balón la de verdad 317 buena hostia le quitamos la mitad y a defender aquí hay que cortar por los anos ya chaval para mí la clave es que siempre te guardes el tema de la atención te la guardes siempre para la defensa tío yo creo que esta es la puta clave tío y luego la vayas farmeando ahí en regate porque ya te digo o tienes mucha suerte o tienes mucha suerte o sinceramente os digo que es muy difícil ganar los duelos estos de de regate es que son muy complicados es normal vale la opción que voy a meter me estoy a la polla tiramos lo letalgo y pecatatrismo bofetón histórico pues igual la hostia lleva a 800 fíjate que lo he dicho bueno bien salvo el gol que no se han metido que ha sido por cuipa mía porque entre que no he gestionado bien las cosas y demás bueno 3-1 no está nada mal en la máxima dificultad no está nada pero que nada mal no está nada mal y ahora vais a ver un poco lo que me ha salido a nivel de recompensas cuando tú juegas en rango divino comprobaréis que tenéis una recompensa fuera de lo normal no tienes las típicas recompensas de carta azul y carta verde a lo mejor si tienes suerte pero la probabilidad es mínima te sale alguna morada si eso pero aquí como veis todo lo que me ha salido es morado las recompensas son la puta hostia eh tori vanguard avanzado elio stember avanzado y gaby garcía avanzado entonces tú ya vienes aquí a desarrollo por ejemplo que me ha salido una tori vanguard aquí de locos pues nos vamos a espíritu y en espíritu a tori vanguard le metemos las dos que hemos conseguido sintetizamos y para arriba gaby garcía en espíritu hacemos lo mismo pillamos gaby garcía pimba de locos visto el blade espíritu tenemos espíritu moradito bueno tenemos dos de este tenemos dos morados bueno tengo un scotiband dorado que no me puede cuidar más la polla la verdad pero por ejemplo lo que yo creo que voy a hacer es eh espíritu es que claro es que todavía Byron Love no tiene no tiene técnica de tiro entonces de momento no me ayuda tanto pero si me meto aquí a estos dos cabrones tío flipas como voy bueno gente el próximo vídeo vamos a intentar a ver que podemos hacer tío vamos a intentar buscar una formación que funcione una formación que sea clave y que sobre todo sea una formación que te haga ganar partidos así que nos vemos en el vídeo en las 9 y media porque hoy toca jaleo chau 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 agar